Gracias por estar aquí, gracias a mis compañeros diputados. Y el día de hoy, el diputado federal y coordinador de todos nosotros, Rubén Ignacio Moreira Valdés, y una servidora, les presentamos el tema de la reforma al artículo 61 y que adiciona al artículo 51 bis a la Ley de Caminos y Puentes y Autotransportes Federal. De acuerdo a la ONU, el 90% de las defunciones por accidentes vehiculares han tenido lugar en países de ingresos bajos y medianos, donde se haya menos de la mitad de los autotransportes en todo el mundo. Entre las tres causas principales de defunciones son personas de 5 a 44 años, figuran los traumatismos causados por el tránsito. Son más de 1.600 accidentes al año, son aproximadamente 1.000 decesos anuales. De acuerdo con estos antecedentes, la ONU ha estimado que sin medidas inmediatas y eficaces, dichos traumatismos se convertirán en la quinta causa mundial de muerte. México ocupa el séptimo lugar entre los países con mayor número de accidentes viales. Se ha calculado que las colisiones de vehículos de motor tienen una repercusión económica del 1 al 3% en el Producto Nacional Bruto. El tipo de frenos que tienen los trailers tardan hasta 7 segundos en comenzar con la activación de mecanismo, con una fuerza de fricción que contrarresta que se detenga el automotor y el primer contenedor. El tema es totalmente de prohibir el doble remolque. Es preventivo en las siguientes facetas, social que es salvar vidas, económico no golpear a nuestra economía, ejecutivo un respaldo a no contar con el presupuesto e infraestructura, proponer arcos inteligentes, multimodalismo, fortalecer al carril, 27.000 kilómetros de vías, 20.000 desde el porfiriato. Los dobles remolque con sus más de 70 toneladas dañan los puentes, costaría más de 10.000 millones de pesos reemplazar una parte significativa de los mismos en el país, porque están construidos para soportar 66.5 toneladas y en los últimos 10 años se han presentado más de 20 iniciativas que desgraciadamente por corrupción no han pasado. En México, la mayor parte de los accidentes ocasionados, como les decía, son 1.600 accidentes al año, aproximadamente más de 1.000 decesos. El 2017, la OCDE hizo una revisión a la regulación mexicana en materia de transporte de carga, de acuerdo a su análisis se refiere que la fatiga de los conductores es una causa preponderante en accidentes. Hay empresas que abusan de las condiciones laborales de los traileros y demás vehículos de carga, obligándolos a cubrir jornadas extenuantes sin adecuado descanso, lo que necesariamente se traduce en accidentes que traen desgracias personales. México tiene uno de los récords más bajos de inseguridad de carreteras dentro de los países miembros de la OCDE en términos de fallecimientos y lesiones graves per cápita por vehículo. Los conductores de trailers no siempre tienen la culpa de los accidentes, sino que la ley les debe de garantizar un periodo de descanso y contar con el apoyo de un co-conductor para que los releve. La prohibición del doble remolque redundará en más oportunidades de trabajo para los choferes. En el 2019, la Guardia Nacional reportó 12.056 siniestros en carreteras federales. Ese mismo año, INEGI registró 362.596 accidentes automovilísticos en carreteras estatales y calles de municipios, en donde participaron 15.065 vehículos de carga. En México hay doble remolque, 31 metros de largo, con cargas de hasta 75.5 toneladas, en contraste con Estados Unidos, donde obviamente las carreteras son mejores. Tienen un máximo de 24 metros de largo sin exceder los 40 toneladas de carga y en Canadá un límite máximo de 50 toneladas de carga en un vehículo de 25 metros de longitud máxima. En la mayoría de los accidentes ocurridos se ve involucrada una unidad de carga. Hay quienes aseguran que se encarecerán mercancías, pero ¿acaso serán más caras que una vida? Las empresas deberán ajustarse y dar precios competitivos. La finalidad de esta iniciativa es eliminar el uso de transporte de doble remolque como una condición de seguridad para las personas que viajan en otras unidades y los transeúntes, así como de los mismos operadores de dichas unidades. Nadie, nadie en su sano juicio se siente seguro al ir al lado de un doble remolque. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Agradecerles aquí su presencia. Comentarles que el día de… hace dos días, nuestra amiga Lorena Piñón, diputada federal, Veracruzana, presentó esta iniciativa que me permitió suscribir. Hace unos años yo presenté una igual, no en texto, pero sin intención, que, como dijo Lorena, fue a dar a esta parte de las votaciones que se hacen en bloque, en contra, y que no se anima al debate y la discusión. Vimos todos cómo tuvo una gran aceptación la iniciativa, cómo muchas y muchos diputados se acercaron a firmarla, todas las compañeras y compañeros del partido. No veo yo motivo por el cual no debiera votarse a favor de esta iniciativa. Creo que todos los demás son argumentos que retrasan la seguridad de las carreteras, que se van a ahorros mínimos en relación a lo que significaría para el país carreteras seguras. Se evitarían muchísimas muertes, muchísimos heridos, muchísimos daños entre automóviles y el deterioro de las carreteras de este país, que es evidente, evidente. Sobre todo en aquellas carreteras que son de una circulación doble. Entonces, yo felicito a nuestra amiga Lorena. Les pedimos a todos, por favor, se difunda, es importante, para que haya una conciencia de que aquí en la Cámara queremos resolver un problema que ha quitado la vida a muchísimas personas y que está dañando la economía. No hay pretexto, si en otros sitios del planeta con mejores condiciones de autovías, de autopistas, de vías, de carreteras, se limita la longitud de los vehículos y la carga, no entendemos por qué acá eso no va a pasar. Estoy seguro, Lorena, que muy pronto tendremos acá múltiples cabileos para evitar esto y se dirá que se va a ocasionar un daño al país. Pensamos lo contrario, pensamos que reduciendo la longitud y que solamente haya un remolque, pues tendremos una mayor activación económica en la compra de tractores y en la generación de empleos y que además esto aliente la seguridad en el país. Muchas gracias, no sé si hay alguna pregunta. Tenemos dos preguntas. Margarita Nicolás, Cadena Raza. Buen día, diputadas, diputados. Entonces, preguntarle que no es tan sencillo hacer esta reforma, ¿no? Hay muchos intereses de por medio. Tan es así que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo, después del TLC, cuánto tiempo se impidió la entrada del transporte de carga a ese país? Porque iban el sobretonelaje, las condiciones de los vehículos no eran los adecuados que tenía como Estados Unidos y ni siquiera como Canadá. Entonces, las carreteras, las federales, están en buen estado porque todos pagamos los impuestos, pero las libres por donde deberían circular están totalmente abandonados y nadie las quiere usar por inseguras, porque los asaltan, matan a los transportistas. Entonces, ¿cómo hacerle para negociar con la industria del transporte, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también? Porque son partes muy importantes. Esto yo creo que no se puede tomar así, que digan, bueno, a partir de hoy ya se prohíbe, sino que hay muchos intereses económicos y políticos. ¿Cómo le van a hacer, diputada, para que realmente el transporte de carga en nuestro país cumpla con todos los requisitos? Y hasta la fecha son muy pocos los transportes de carga que entran a Estados Unidos, precisamente por estas violaciones a los reglamentos. Gracias. Si quieres, juntamos las dos preguntas. Si quieres, mándeme. Porque tenemos otra conferencia ahorita de prensa. Si quieres, juntamos las preguntas y respondemos todo. Ah, sobre la controversia que fueron a presentar a la Corte. ¿Ustedes esperarían en cuánto tiempo los ministros resuelvan este asunto? Y también, si esperarían que la Corte hiciera la pregunta, porque hemos visto que la vez anterior, pues creo que estaba más complicada de lo que era al principio. Entonces, la confianza que se tiene en los ministros. Muchas gracias. No sé si hay otras preguntas. Sí, hola. Buenas tardes, diputados. Diputado, rápido, muy simple. Yo estaba en las juntas de la Concamín, Canacintra, Lantat, la Canacar. Pues todos van a respingar, porque ellos son los que han estado poniendo trabas para todo esto. La unión de transportistas, también ellos van a respingar. ¿Cuál va a ser el plan? ¿Van a cabildear con Morena? ¿Morena va a aceptar? Sobre todo Morena, que anda o el presidente se pelea con los empresarios, pues puede ser ese un punto a favor, ¿no? A lo mejor. ¿Quién sabe? Mire, respondo rápido, si me lo permite, doña Lorena. Se requiere nada más la votación de la Cámara. Es un tema muy discutido. Ha habido ya foros y… Más de 20. Más de 20 foros, intervenciones, cabilderos. Yo creo que llegamos al momento de si queremos arreglar este problema que está ocasionando vidas y que no está dando, la verdad, una ventaja al país, porque las carreteras se destrozan, porque hay inseguridad. Es imposible en algunos lugares pasar uno de estos vehículos en la autopista sin el riesgo de que se mueva la carga de atrás y golpee, sin el riesgo de que se cerró el vehículo o sin el riesgo de contarte a alguien de frente. Entonces, yo creo que ya llevámoslo al debate y tantán. Es por el bien de México. Si no fuera por el bien de México, mire que no tendría. En cuanto al tema de la acción de la constitucionalidad, nosotros hoy la presentamos, estuvieron muchas y muchos diputados. Esperemos que la Corte la resuelva cuanto antes. Es un esfuerzo de la coalición va por México, de los tres partidos. Y obviamente el punto central es la famosa pregunta. Nosotros pensamos que la institución dice revocación, no evaluación, no refrendo, no confirmación. Es, debe salir el funcionario o no, sí o no. Y en torno a eso giraría todo, la búsqueda de las firmas, todo, todo. Ese es el centro. Ya hoy en la mañana vimos una conferencia, algunos de ustedes estuvieron por allá y nosotros insistiríamos en que la Corte resuelva pronto esto y es una acción que confirma la alianza Va por México. Y en esta iniciativa, perdón, no contemplarían exámenes antidoping para los choferes porque lo que habían mencionado hace ratito es una realidad. Acabamos de ver cómo un trailer entró a la Ciudad de México y empezó a arrasar todos los autos. Ya hay norma oficial mexicana al respecto. Más bien es que la SCT la cumplan y eso es una obligación, bueno, pues SCT. Pero esta es determinante, no puede haber doble remolque porque eso ya trae un riesgo en sí mismo. Doña Lorena. Yo nada más quiero abonar a lo que dijo muy atinadamente nuestro coordinador, solamente sobre un tema. Yo de verdad de aquí quiero agradecerle muchísimo a todos los diputados de Morena, a toda la bancada también del Partido Verde, obviamente a nuestra bancada coordinada por el diputado Rubén Moreira, a la bancada del PRI. Igual se sumaron a esta iniciativa de MC, de PRD, de PAN, de PT y de los primeros que levantó la mano para suscribir la iniciativa fue el vicecoordinador, Leonel Godoy. Entonces, yo quiero agradecerle muchísimo a todos, de verdad, su empatía, porque es un tema que nos compete a todos como mexicanos. Y de una vez les aviso aquí a todos los cabilderos que no tenemos ningún interés en platicar con ninguno de ellos. De mi parte las puertas están cerradas, porque me interesa la vida de los mexicanos. Entonces, yo quiero agradecerles a todos ustedes que nos apoyen con la difusión y en esta ocasión hay coincidencias que nos unen, que es el tema del bienestar de los mexicanos. Muchas gracias. A continuación, vamos a darle el uso de la palabra a la diputada Blanca Alcalá para hablar del tema de presupuesto para Fondo Migrante. Coordinador, perdón que arrebate la palabra, es sobre el tema oficial de Fondo de Montero. Si se aclara, por favor, el iniciativa se trata de la ley secundaria, el índice en el texto, la constitución de los mexicanos, sobre todo la constitución de las caminas, porque nuestra aplicación a los mexicanos no está, si se ha acercado, se ha acercado, se ha acercado, se ha acercado. Sí, le agradezco mucho. Doña Blanca Alcalá. Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Agradecer, por supuesto, el acompañamiento del coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, de mis compañeras y compañeros para presentarles.